Esta primero que todo es mi historia, mi historia, pero también es para desenmascarar a tres colegas que andan inflando, que no tienen nada, no tienen absolutamente nada. Voy a seguir centrado en mi carrera, relampaguee, trueno y hueva, por eso seguiré siendo el líder de la sangre nueva. Año 1996, con solo seis años, voy a dar clase, canto siendo el toro del rebaño, coro nacional, primera convocatoria y el minuto de cantar, prueba satisfactoria. Crecio a mi tesitura, me fui preparando, mientras que todos los tiempos libre con dar y reggaetonía. Con un currículum genial, yo me fui creando, Jonah, Romeo, Lórez, estaba rankeando. Año 1998, cantándole al sol, guapa, disco, disco, L-Grey, entrando en calor. Gira nacional, internacional, festival Maizun, California, Sri Lanka, Cancún, cantorías 2000, ya solista entre solistas, había más de cien y yo entre los cinco en la lista. Actividades de Pimendi, Belway, casa de la amistad con James Carter, expresidente de la USA. Puliendo mi don, cantando en idiomas con diez años, sabes, solista en el consejo, estado con Castro y Buenos Aires. Me seguí preparando, ya no me conformaba con cantar, estudié piano y guitarra porque el músico se sabe acompañar. Año 2005, nueve años en el coro, salgo ya del infantil y me hago profesional. Comienzo en el juvenil y tan solo en año y medio escucho la convocatoria del lírico nacional. Año 2007, repito la historia, el lírico nacional, primera convocatoria, más de cien candidatos buscando la gloria. Ya en el escala, pon Romeo, el dos, prueba satisfactoria. Pa' lo que nace Pabio Linde, de que está en el multesuelo. Pa' lo que nace Pabio Linde, de que está en el multesuelo. Pa' lo que nace Pabio Linde, de que está en el multesuelo. Pa' lo que nace, sin Romeos y que la chabuena. Yo soy mi inversionista y soy mi productor, soy mi propio lyricista, yo soy mi compositor. Soy mi director audiovisual y colaborador, anytimeiness Pabio Linde. Tengo otro amigo mío que es el mejor rapiendo, pero tengo otro que es el mejor modelando. Tengo un amigo mío que es mejor gritando, tengo otro amigo mío que es el mejor inflando. Hay uno que hay que respetarlo, siempre está demostrando, y otro que se pasa el día entero copiando. Tengo unos coleguitas que no van a competencia, y tengo otro colega que es el tipo pensando. Hay otro hermano mío que es el mejor dando pauta, y quien les habla es el mejor cantando. Y quien les habla es el mejor cantando, y quien les habla es el mejor cantando, y quien les habla es el mejor cantando. Y ahora vamos a seguir regatoneando. Pa' lo que nace pa' violín desde que está en el monte suelo. Pa' lo que nace pa' violín desde que está en el monte suelo. Pa' lo que nace 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 pa El Capi Sánchez, Mappin, Freddy, Callanco, José, El Pillo, Patrick White, La Diosa, Chori, La Europea, Oberlaide, Los Principales, Jega Bay, King Angelo, Daudi, Señor Rodríguez, Pipey, Juli, Robi, Amiquel, el Ministro, Mr. Aleja, el Consul, Bandolero, el más buscado, Friki, de hecho, en casa, Los Intocables, Harrison, Will Day, Mauer, Los Papis, El Hondure, Mr. Joseph, la gente que saben, la gente que son de Acora, Los Productores, DJ Kong, DJ Juni, DJ Tetris, Volta y las Manos Mágicas, Meco Music, Nando Pro, Cupido, Frank, el que todo lo puede, el Exterminator, y en especial a la Galaxy Music, por su talento y confianza, DJ Brand Mercenario, DJ Philly, Landy el Sensacional y Raymond, yo soy Romero, toda la maravilla del mundo, como siempre ando con Curaçao al Criminal, Mi representante desde el año 2009, y tengo la certeza de que lo que a nosotros nos sobra es el talento, el talento, el dinero viene en su momento, la suerte llega en su momento, no hay que salir a buscarla, ten fuerte, que te llegará algún día.